... Buenas noches, hace pocas horas grabamos un reportaje con el presidente Macri en la Casa de Gobierno. Es el primer reportaje que el presidente concede después de la reunión del G20... ...que reunió en Buenos Aires a todos los líderes importantes que hay en el mundo... ...como nunca se habían reunido en la historia del país. Yo recuerdo otras cumbres, la cumbre iberoamericana de los años 90 que se hizo en Bariloche... ...la cumbre americana que se hizo en Mar del Plata en el 2005... ...pero eran cumbres de presidentes americanos. Acá en estos dos días, viernes y sábado, estuvieron líderes de todo, los principales líderes de todo el mundo... ...de América, de Europa, de Asia, de África y hasta de Medio Oriente. Por supuesto que hablamos con el presidente de todo esto y yo le pido que lo escuchen bien... ...porque habla con mucha sinceridad de su relación con Trump, de cómo Trump vino al país... ...de su papel también en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. También habla de su esposa, del papel de Juliana Aguada en su gestión, en la gestión de Macri... ...como colaboradora, como ayuda de él. Y también hay una parte que me parece muy importante referida a la seguridad argentina... ...y sobre todo a ese partido que no se pudo hacer entre River y Boca o entre Boca y River. Ahí da algunas definiciones muy importantes. Escúchenlo después de una pausa de un minuto con el de auspicios y saquen sus propias conclusiones. ¡SSUSCRÍstICA! Auspician desde el llano. ¡SUSCRÍSTICA! ¡SUSCRÍSTIA! ¡SUSCRÍSTICA! London Purple Group, 75 años forjando el futuro de nuestro país. Banco Ciudad Te quiere ver crecer Se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos 5 años Y Argentina cuenta con el 17% de las reservas de la región El futuro es ahora Adrián Mercado, Comercio Exterior Generando cadenas de valor para el sector minero Tucumán es naturaleza y cultura Es historia y sabores El corazón del norte te espera Tucumán, somos tu destino Latá mi voz, juntos, más lejos Auspicia este programa Bodegas de Argentina La Cámara del Vino de la República Argentina En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Su empresa está creciendo, necesita renovar activos Piense solo en el especialista, Adrián Mercado Adrián Mercado, número uno en subastas industriales Diogénesis Vagó La evolución de la salud animal Presidente, bueno, este dos días después del G20 Que ha sido un éxito sin duda Pero le quería preguntar algo Déjeme preguntarle algo sobre En qué va a ayudar esa reunión A resolver los problemas del país Es una muy buena pregunta Una muy buena manera de empezar Porque uno ve todas estas reuniones Estos despliegues Y nada, todo esto tiene sentido Si no conseguimos herramientas Para que los argentinos estén mejor O sea, todo esto es Para crear oportunidades Basándonos En que venimos de Décadas de aislamiento Que nos han traído solamente Pobreza, retraso Y ahora estamos todos convencidos Sobre todo nuestros jóvenes Que ya con el celular Son parte del mundo Que hay que ser parte del mundo Y que hay que aceptar los desafíos Y tomar las oportunidades Entonces, cada vez que En una de estas reuniones Avanzamos Vamos generando oportunidades Tuvimos, pensás Joaquín 17 bilaterales Simultáneamente Antes, durante y después Del G20 No creo que haya habido Un caso así en la historia 17 bilaterales Acá los ganaderos iban, subían Bajaban, se acomodaban Entraba el que sigue Declaraciones de prensa Cambio de bandera Acabemos que bilaterales Son reuniones Solamente con otro presidente Otro jefe de gobierno Exactamente Y en todas Avanzamos En algún proyecto nuevo En algo nuevo O sea, Rusia Ahora firmamos convenio Para que ellos También se sumen A importar pescado Firmamos convenio Para hacer una asociación Estratégica En temas nucleares Aplicación de todo El conocimiento Que tenemos nosotros Con uso pacífico Avanzamos en que ellos Ya abrieron un taller En Mechita Para reparar maquinaria Ahora van a hacer Mucho Una mayor inversión Además donan Una escuela Modelo La verdad Va a ser Una muy buena revolución En cómo enseñar matemáticas Que es una obsesión Que tengo Como presidente Porque hoy Sabés que Tenemos serios problemas Del aprendizaje Y todos los trabajos Del futuro Que estuvo en la agenda El G20 Estuvo en la agenda Tienen una base De matemáticas Entonces tenemos Que cambiar La forma de enseñar Con ellos Imagínate Compran más pescado Ya con lo que nos están Con lo que estamos exportando A China El año que viene Vamos a batir Récord De armado De nuevos Buques Botes De pesca Así que los astilleres De Mar del Plata Están trabajando Como nunca Eso es trabajo ¿No? Con Por ejemplo Con los chinos Incorporamos ahora Más carnes Incorporamos La cereza Solamente Con la cereza En los próximos años Vamos a generar 100.000 Puestos de trabajo En Río Negro En Neuquén En Chubut En Santa Cruz Parte Mendoza Es una oportunidad Enorme Bueno dice La cereza Y da todo ese trabajo ¿Cuáles han sido Los países Que más se han comprometido A invertir? Yo diría que Estados Unidos Que es por lejos El primer inversor Ya de la Argentina Hace décadas Ha movido O PIC Que era un organismo De financiamiento Y garantía de crédito Que siempre estuvo Un accionar limitado Ahora Trump Le ha dado un presupuesto Muy grande Para la región Y con especial foco En la Argentina Así que ya arranca Financiando Unas autopistas nuevas De PPP Han puesto Dinero disponible En cantidad Para que vengan Nuevos operadores De Vaca Muerta Hay mucho entusiasmo Ellos son Los que más tecnología Tienen Porque son los primeros Que desarrollaron El Shale Gas Y el Shale Oil En Estados Unidos Alcanzaron El autoabastecimiento Exactamente Y están exportando Y después China Que arranca Que arranca una posición De casi nada Y que en este Nuevo viaje No solo abrimos Mercados Para exportar Otras cosas Sino que también Acordamos El San Martín Una ampliación Del Begrano El Roca Autopista también Más energías Renovables O sea La verdad Que ellos También siguen Apostando fuerte Y la verdad Que yo entiendo Las ansiedades Entonces lo hemos hablado De las inversiones Donde están Que no se ven Que no se llegan Hemos tenido Si comparamos Con el gobierno anterior Muchísima más inversión No toda la que soñamos Para que se vea Un cambio Bestial de la Argentina Yo soy el primer ansioso Si alguien Los que me conocen De siempre Siempre me critican Mi ansiedad Pero Las cosas son un proceso Yo te No puedo explicar El cambio De mi relación Con Xi Jinping De hace tres años A hoy Nos hemos visto Cinco veces En tres años Nunca pasó en la historia De relación Argentino-China Nunca pasó en la historia Que la Argentina Tenga este lugar Y estas relaciones Con el mundo Como tenemos hoy Pero ellos necesitan Un proceso No es que su vida Pasa por la Argentina O sea La Argentina Es una alternativa Que les gusta Pero también Van tomándose Sus recaudos Porque La historia Nos juega en contra Hemos incumplido Muchas veces Pero La comodidad Que tenía Xi Jinping Ayer En la reunión Nuestra En Olivos El trato Lo relajado Que estaba La conversación Que tuvimos Durante el almuerzo Mano a mano Con traductor De por medio Fue impresionante O sea Uno percibe Que estamos En Viste Como una cosa Que tiene que remontar Y estamos En el comienzo De una aceleración De la relación Y nos pasa Y nos pasa eso Con el país Que me preguntes O sea Con Rusia Lo mismo Con Singapur Que también Ellos van observando Y mirando Y están comenzando A acelerar Con Japón Japón nos va a dar Enormes alegrías Están llegando Empiezas japonesas Todos los días Y son Personas que llegan Entran y se comprometen Como Toyota O Bridgestone Que ya están acá Y han hecho Una revolución En las técnicas De producción Entonces digo Hay algo Que está comenzando Por supuesto Joaquín Por supuesto Esto que hicimos Estos tres días Que Lo que más siento A todos Nos ha generado Es orgullo Orgullo Que cuando Nos comprometemos Trabajamos profesionalmente Durante todo un año Distintas áreas De gobierno Distintas áreas De la sociedad Proveedores De la gastronomía El transporte La gente De migraciones La AFI La fuerza de seguridad Todo el mundo Tenía la misma Preocupación Del mundo extranjero Que manifestó Con una honestidad Bestial Lagarde Que la subió A las redes Ella dijo Había mucha Preocupación Sobre la calidad De organización De la Argentina Sobre el resultado Final Si el presidente Iba a poder lidiar En un momento Tan complejo De tensiones Entre los países Poder su Unión Europea Tensiones con Estados Unidos Tensiones con Chile Déjeme que le haga Sobre eso una pregunta ¿Cómo hace para Llevarse bien Con Estados Unidos Y con China Más aún Con Trump Y con Xi Jinping? La verdad que generamos Un clima Muy bueno Yo tengo un estilo Bastante Poco formal ¿No? Y la verdad que a mí Me ayuda Me ayuda Porque trato De ser como soy Y he trabajado Una relación Con ellos No tan protocolar Con Donald Tengo la suerte De conocerlo Hace más de 30 años Y yo le pedí Realmente Si vos sos mi amigo ¿Es difícil hablar con él? ¿Negociar con él? Sí Claro que sí Un negociador muy duro Muy bueno Pero yo le dije Vos sos mi amigo Sí Soy tu amigo Entonces Por eso voy a ir Al G20 Porque él ya Venía en una posición De que casi no Que quería venir Entonces le digo Entonces Sabés que es importante Para mí que venga Sí Entonces voy a ir Pero si venís Tengo que ayudarme Que salga bien Que tengamos una declaración Que avancemos En los temas centrales Bueno Lo vamos a hacer Y en todo momento Me iba diciendo ¿Y qué necesitas que haga? Y China también Me decía Presidente Nosotros queremos Encontrar un espacio De diálogo Queremos reunirnos Y la verdad Facilitamos la reunión Esta cumbre Que salió bien Hoy los mercados mundiales Están todos Funcionando mejor Se distindió Y yo te digo una cosa No subestimemos Los argentinos La magia Que podemos tener Cuando nosotros queremos Tenemos una calidad Y generamos Un ambiente De alegría De buena energía Y eso ayudó muchísimo A que la cumbre funcione Y además Fue fundamental El rol de Emanuel Macron Yo le dije Emanuel Porque él también Tiene sus chispazos Venía de París Contra Exactamente Le digo Manuel yo necesito Que me ayudes A que esto funcione Nos fuimos Lo llevó a almorzar El Tigre El día que llegó Quedó deslumbrado Nunca había venido A la Argentina Miraba todo Diciendo Qué calidad El lugar donde lo llevé En helicóptero Le mostré La ciudad de Buenos Aires Ese tipo Estaba Loquecido Porque claro Hay desde la distancia Y desde el incumplimiento Histórico Una percepción De una falta De Cultura Y de desarrollo Que no es verdad La Argentina Tiene grandes Partes desarrolladas Y grandes Bolsones de pobreza Por supuesto Entonces Es lo que A uno lo desespera ¿No? Ver cómo ayudamos A la gente A estar en la pobreza Pero la forma es esta Logrando que Esta gente venga Nos conozca Y vuelque Su mundo económico Bajo su liderazgo A apostar por la Argentina Y en cada reunión Se hablaron temas Que van a generar Trabajo a futuro ¿No? Y la magia Y no te cuento Bueno Cuando ellos fueron Viendo La gastronomía Yo arranqué Con el choripán Y para mí Lo más grande Que tenemos Es el choripán Lo llenó de colesterol ¿Eh? No le saqué nada Al costero Es así Es así Tienen que comer choripán Cada 10 minutos Pero una vez Porque me lo podía comer Entonces La entrada Era el choripán Entonces cuando arranqué Dije antes Que le dé la palabra Al primero Quiero decirle Que lo más Importante Tenemos los argentinos En términos gastronómicos Las cosas Estamos más orgullosos Es el choripán Quiero que todo lo prueben Como algunos Hacían los distraídos Yo agarré el choripán Y empecé a señalarlos Y ahí Sin pin lo agarró Me miró así Lo agarró Y dijo Bueno Pero no Morirme en el intento Y cuando empezó a probarlo Se lo comió todo Igual que Trump Se lo comieron todo La verdad que También el hecho De que vean La calidad De los alimentos Que producimos El éxito De la carne Estaban todos locos Con esta carne Trump me decía Pero esta carne Es mejor que la nuestra Y bueno Por eso hiciste bien En importarlo Le digo Porque no vas a perderte De la mejor carne El vino El vino El vino Todos estaban enloquecidos Con el vino Le dije Cuidado que hay que seguir Trabajando a la tarde Porque ya los vi a todos Que pedían De vuelta Pero todo ese clima Que se fue generando Que tuvo su pico En el Colón Generó un espacio Que al día siguiente Joaquín Estaban todos Con una alegría Todos me dijeron No pasamos nunca Una noche Como la que pasamos En el G20 En la Argentina Y la verdad Que eso cuenta Y que eso somos También los argentinos Yo quiero destacar Algo que leí Que circuló en las redes Pipos Pescador Y la verdad Que estuvo muy bien En lo que escribió ¿Por qué no vamos a mostrar Todo lo bueno que tenemos? Por más que sabemos Que tenemos muchas cosas Que corregir Porque eso también En la Argentina Y eso nos tiene que liderar A todo el país Hacia que todos Tengamos un lugar Donde hacer cosas De calidad La verdad Que por eso salió bien Porque realmente Se generó un clima positivo Y cuando me preguntan Por los periodistas Me preguntaron ¿Entre quién va a elegir? Yo le dije Yo no estoy acá Para darme los gustos De elegir De decir A mí me simpatizo más O... Pero déjeme Que le haga una pregunta En algún momento En la reunión con Trump O con el presidente chino ¿Surgió Digamos Algún pedido De que usted se volcara Por un lado O por otro? No Hay un intento De seducción positiva Que es algo bueno O sea Uno veía Que Donald Me decía Yo te quiero Desde socio estratégico Nuestro Es importante Y yo decía Sí Yo necesito también De ustedes Para trabajar Contra el narcotráfico Que estamos Haciéndolo muy bien Con el apoyo de ustedes Contra el crimen organizado Contra el lavado de dinero Queremos seguir trabajando En temas de defensa Mundial Para tratar de ayudar En crisis humanitarias Está perfecto Y queremos que ustedes Nos vengan A ayudar a desarrollar Vaca muerta Y cuando él me decía Bueno Yo también tengo Una agenda Para arrancar Con los chinos Importante para nosotros Y aparte No se puede comparar Ustedes ya son Los grandes inversores De la Argentina Hace más de 50 años Entonces uno lo calma Y a los chinos Les dije Yo tengo mi historia Con los americanos Pero yo Siento que somos complementarios Ellos no tienen alimentos Suficientes Los americanos Sí los tienen Los americanos Exportan alimentos Y exportan energía Los chinos no Tienen que importar Entonces le dije Yo quiero Vaca muerta Ustedes pueden comprar Gran parte del gas Que nos va a sobrar Y pueden Venir a desarrollarlo Con nosotros Podemos Seguir desarrollando Más alimentos En la Argentina Tenemos muchas tierras Que están inundadas O tierras que Les podemos llevar agua Hagámoslo juntos Producamos más alimentos Para que ustedes tengan Seguridad alimentaria Lo mismo Que le planteé A la India La India también es Un socio potencial argentino Muy grande Hacia futuro Entonces uno puede Combinar Y yo En todas las bilaterales Que tuve Lo que estoy tratando De hacer es Parar a Argentina Porque esto Yo terminaré un día Esta tarea Y tiene que quedar La relación de los países No de los presidentes Que ellos confíen Que ellos vengan Inviertan Se asocien Y lo estamos logrando La verdad Que el nivel de relación Que hoy Tengo con Emmanuel Macron Con Angela Merkel ¿Vos viste El gesto De Angela Merkel? Se lo rompe el avión Cualquiera De donde está ella Por medio día De G20 Suspende Se subió Un avión de línea Para llegar a la noche Al Colón Y fue del aeropuerto Directamente al Colón Al Colón Me dijo Mauricio Yo no les iba a fallar No te iba a fallar Yo quiero a la Argentina Ella se enganchó Y por eso Los felicito Aquellos que lo agarraron A la salida De la parrilla Me dijeron Que se juntaron Cientos de personas Y la aplaudieron Porque Es en el único lugar Del mundo Donde la aplaudieron Merkel Después la critican En todas partes Te juro Joaquín Muchos de ellos No se querían ir No se querían ir Porque Todos tienen problemas En su país El mundo está difícil El mundo está Muy complejo O sea Nosotros tenemos problemas Por eso tenemos que Hacernos cargo De resolver nuestros problemas Y no pedir Que nos los resolvan otros Porque ellos tienen los suyos Lo que podemos hacer es Abrir la posibilidad Que vengan a trabajar Con nosotros Pero Nosotros tenemos que entender Que esto que hicimos Estos tres días Es la forma En la que igual Nos tenemos que comportar Todos los días De nuestra vida En forma profesional Ordenada Respetuosa Inteligente Agradable No agresiva Esa es la forma de vivir Que es mejor para todos ¿No? Le quiero hacer algunas preguntas Sobre cuestiones internas Pero Hacemos una breve pausa Y seguimos Cómo no Música Música Presidente A ver Sobre las cuestiones locales Hay algo que yo creo Que pasó en estos días Usted hizo Referencia De alguna medida Elípticamente Al tema Que fue El tema El partido River-Boca O Boca-River Este Yo Ahí Me noto Cierta vergüenza Nacional Porque ese Partido local De dos equipos locales No se había podido Realizar en el país Y se había tenido Que realizar en Madrid Le quería preguntar ¿Usted qué siente? Lo mismo Lo mismo Por eso digo Que Lo que ha pasado Nos tiene que llevar A una reflexión profunda Y que Tiene que ser La última vez Que nos pase algo así Que una autoridad Internacional Como En otro En otro campo Como es el fútbol Diga Señores Ustedes No van a organizar Esta final Porque no es Ni siquiera Un argentino O un extranjero De dos argentinos Lo que pido a todos Es que Reflexionemos Y me alegro Que esta reflexión Ya movida Haya llevado A que La política Haya aceptado Tratar la ley Contra las barras Después de dos años Y medio Que usted la puso En la dictadura En el Congreso Después de dos años Y medio Que venimos pidiendo Esta ley Patricia Burley La presentó Hace dos años Y medio Entonces digo Ahora la vamos a tratar Pero digo También es más profundo Porque yo digo Que la decisión Que tomaron los dirigentes Más importantes Del fútbol mundial También pesó mucho Que cuando ellos Llegaron al estadio Fueron escupidos Desde que bajaron Del auto Hasta que llegaron A la platea O al palco Donde estaban Yo digo Es inaceptable Que alguien Tiene una piedra Pero me resulta Más Violento Alguien Que te escupe En la cara Que alguien Que tiene una piedra Desde la distancia Sin hacerse cargo A quien A quien le puede llegar A pegar Porque le tira A un colectivo Es como Inentendible Gente que se precia De ser educada Porque se supone Porque se supone Que por donde Entraban Infantinos Y las autoridades Eran plateístas Y podía haber pasado No solo en el Ganche de River No es una acusación A los plateístas De River Que hicieron eso Sino A los plateístas De cualquier estadio ¿Cómo pueden escupirle? Eso es de una violencia De una degradación Entonces digo Tenemos que reflexionar Podemos ser Gente que nos comportemos Y generemos cosas De una calidad Única Como fue Los Juegos Olímpicos De la juventud O como fue El G20 Y en el medio Este comportamiento Que nos abochornó A todos Entonces Yo espero realmente Que Que son Que son En todos los casos Minorías Presidente Pero ¿Qué está pasando Que el Estado No puede Reprimir Esas minorías No puede Adelantarse A la acción Violenta De esas minorías Bueno Claramente El jefe de gobierno De la ciudad Asumió Que el operativo Podría haber sido mejor Pero también Yo desafío El tema Porque pongamos Que en esas dos cuadras Hubiese sido mejor Y se ataca En el colectivo Saliendo de Puerto Madero O sea No podemos militarizar Toda la ciudad Por un espectáculo deportivo No podemos militarizar Nuestra vida O sea Lo más lindo Que es nuestra vida Es la libertad Entonces Lo que necesitamos tener Es una sociedad Que pueda Ejercer La condena De aquel Que es Violento Que es Donde yo siento Que hemos fallado Igual o peor Que en cualquier operativo De seguridad Que queramos discutir Porque si Si detenemos 23 personas Por los hechos violentos De las piedras Contra colectivos Y a las horas salen Entonces esto No se termina más O sea Hubo un caso igual En Europa De colectivos Llegando No sé si en Alemania O en Inglaterra Bueno Se pusieron violentos Uno tiró una piedra Al que agarraron Tuvo 14 años De condena Yo quiero ver Quien se anima En el próximo partido Los hinchas De ese equipo De volver a tirar una piedra Acá no pasa nada Entonces Tenemos que rever Que es lo que nos Sucede Que no podemos Condenar A los que Violentan La vida De los demás Entonces digo Acá hay mucho Para mejorar La ciudad de Buenos Aires Tiene mucho Para mejorar En su sistema judicial Porque volvió a pasar Con los que detuvimos Por el G20 Mochilas con Molotov Y a las horas salieron Entonces digo En otras partes del mundo Si alguien tiene Molotov en su mochila Es condenado Y va preso Entonces No es normal Nosotros Vos nos salís Y la gente Que está acá de producción Sale con una mochila Todos los días Llena de Molotov Entonces ¿Por qué Alguien lo puede hacer Amenazando al resto Y cuando se lo descubre No va preso Hay Hay alguna De refer Digamos Relación Entre Eso que pasó En la cancha De De River Y la política O La política Está aislada De eso Porque yo creo Que las barras bravas Tienen siempre Alguna relación Con la política Y peor Yo diría que El kirchnerismo Generó Un antes Y un después Las barras No tenían El nivel De relación Con la política Que tuvieron A partir del kirchnerismo Yo lo digo Con la autoridad De haber sido Presidente de Boca Y ver Una barra Comportarse De una manera Hasta el kirchnerismo Y después Y después del kirchnerismo Entonces habrá que Volver a separar Las barras Con esta ley Con esta ley Aquellos Que colaboren De alguna manera Con la barra Sea de la política O de la política deportiva Van a ser condenados Ya no deja resquicio Para que los jueces Se interpreten Así que todo el mundo Va a tener que colaborar Para terminar Con esa situación Y nunca más La política Usar Para la movilización Y para la toma De la calle A las barras bravas Como se usó En el gobierno anterior Eso ha sido gravísimo Muy grave Muy grave Pero bueno También se puede corregir Todo se puede corregir Yo Digamos Uno mira De donde arrancamos Hace tres años A hoy Institucionalmente Sobre todo Hemos ido corrigiendo Muchísimas cosas Hablando de violencia ¿Cuál es su Impresión Su pronóstico Sobre el mes de diciembre Que siempre tiene pronósticos Sombríos en este país Primero Ya la palabra pronóstico No la quiero Usar más Su impresión Su impresión Nos ha ido bien Con los pronósticos Pero También quedó claro Joaquín Que lo Lo vimos Con el G20 Que todos los hechos De violencia Que hemos tenido En mayúsculos Tipo Congreso De la Nación En las sesiones De votaciones De cosas Importantes No son espontáneos Son organizados Entonces Lo que quiero decir Es Que trabajamos muy bien Con la AFI Con la fuerza de seguridad Para que el G20 No nos suceda Vamos a seguir alerta Vamos a seguir alerta Y todos los argentinos Tenemos que estar alerta Hoy tenemos La posibilidad Gracias al Whatsapp De todos Compartir información Rápidamente Para que aquellos Violentos Que se organizan Y que creen Que es una forma Válida De hacer política No logren Alterarnos Y menos logren El proceso Que el proceso De cambio Que inició la Argentina Se detenga Los argentinos Queremos ir Hacia el futuro No queremos Volver al pasado Y creo que Trabajar juntos Para destarrar La violencia Es el camino O sea Esta amenaza De los diciembres Tiene que desaparecer O sea Tiene que ser un mes más De la Argentina Al contrario Un mes de fiesta De alegría Exactamente Esto es lo contrario Usted no quiere hacer pronóstico Pero la jefa Del fondo monetario La directora Del fondo monetario Cristín Lagarde Dijo que la Argentina Va a empezar a recuperarse A partir de marzo A abril ¿Usted Coincide con esa apreciación? Lo que coincido Es en que Después del Maremoto En el cual Entramos Con El fin del crédito Para los mercados emergentes Que pasamos De que había Más de 100 mil millones De dólares En el 2017 Para financiar A países emergentes Como Argentina Que dicho sea Paso Lamentablemente Era el que más Financiamiento necesitaba Porque El que más gastaba Por arriba De sus posibilidades Y sistema financiero Más chico tenía Sumado después A la Terrible sequía La peor de 50 años Ahí entramos En el desbarranque De la inestabilidad Cambiaria Y financiera Con Un acuerdo Y un segundo acuerdo Con el fondo Hemos logrado Ir estabilizando La economía Hoy estamos En un sistema Que Se ha Consolidado Debido a que Redujo Su Su Déficit Fiscal Y también Del de la balanza De pagos ¿No? Vamos Teniendo meses En los cuales Empieza a haber Hasta un leve Superávit Entre los dólares Que entran Y salen Con lo cual Digo Esto Estabilizándose Debería generar Diría las cosas Más importantes En términos Del trabajador Y de los argentinos Reflejarse Una baja De la inflación Que en noviembre Y siempre Tiene que empezar A mostrarlo Y seguir El año que viene Y a la vez Eso va a traer Una lenta Puesta en marcha De la economía Que de vuelta Va a ser Desparejo En términos De regiones Donde Ya hay lugares Donde se ve La reacción De la economía Y otros que Todavía no Y de los sectores Va a arrancar Primero el turismo Vamos a tener Un buen verano Muchos de los que se iban No se van a ir Y van a consumir acá El sector agropecuario El sector agropecuario Sin sequía Lo que hemos madera Sin sequía Va a ser Un cambio muy grande La energía Va a seguir funcionando Muy bien Vaca muerta Va a seguir Dándonos alegrías En términos De aumento De producción Anuncios De nuevas inversiones Las exportaciones Están creciendo Están creciendo A más del 15% Exportaciones No tradicionales O sea Demostrando que los argentinos Tenemos capacidad De cómo reaccionar Ayer En la comida Con Con Presidente Xi Cuando terminó Un montón de gente Me saludó Y uno me dijo Empezamos a exportar Alándanos por primera vez A China Y otro vino Y dijo Empecé a exportar Garras de pollo O sea Está empezando a mover La Argentina Su aparato productivo En dirección La dirección correcta Que es aumentar La exportación Aumentar la exportación Aumenta el empleo Pero va a ser lento O sea No hay que Creer Que esto cambia De un día para el otro Esto es un proceso Lento En el cual hemos venido Haciendo ajustes Estos tres años De una posición De extrema fragilidad Un país sin energía Un país con altísimo déficit Sin financiamiento A un país Que arrancó Con mucho financiamiento Arrancó a crecer Lo perdió Cayó Y ahora Hizo Otras reestructuraciones Importantes de base Y tenemos que seguir trabajando En consolidar Y consolidar La Argentina Este es el camino Este es el camino Lo escuchaba Y lo quiero repetir En el único lugar Donde éxito Viene antes que trabajo Es en el diccionario Nosotros argentinos Tenemos que volver A enamorarnos De la cultura De la cultura Del trabajo Que es lo que nos hace Ser quien somos Es lo que nos hace sentir Una alegría De vivir Nos levanta la autoestima Y la verdad Insisto Lo demostramos Este fin de semana Todos se fueron Diciendo Qué país Qué maravilla Qué alegría La gente Qué educación Qué buena energía Y eso Lo tenemos Entonces ¿Por qué queremos Poner No Digo Este G20 Fue Como un antídoto Al escepticismo Y la resignación Déjeme hacerle Un par de preguntas Personales Sobre el tema Del G20 Uno Uno de ellos Una de ellas es Si usted alguna vez Imaginó Que iba a estar En el centro De una escena Donde estaban Los principales líderes Del mundo Como uno más Entre ellos En su vida Personal En su vida política Cuando quiso ser Jefe de gobierno Cuando quiso ser presidente Imaginó ¿Trabajó para eso? ¿Imaginar? No Imaginé muchas veces Ser el sucesor De Freddie Mercury Ser Palermo Eso sí lo imaginé Lo soñé Muchísimas veces Pero estar ahí Debo reconocer Honestamente Era Los días previos Mi cabeza Cuando estuve en ese salón Que ustedes vieron ¿No? Con todos ellos Sentados alrededor Y yo conducía Y yo tenía que negociar Con ellos En comunicado Y arbitrar Y que ellos me dicen Ese lugar La verdad La verdad que Fue una enorme responsabilidad Que jamás Ni en ningún capítulo De mi vida Lo imaginé Y la verdad que Nos lo dieron Nos dieron esa presidencia Joaquín Y tengámoslo claro Los argentinos No es rotativo El G20 No, no No es rotativo Era la primera vez Que se lo daban A Sudamérica Y nos lo dieron Como un impulso Porque lo decidieron Dos años atrás Al cambio Que decidimos los argentinos Fue un aval Al cambio O sea No fue un aval A mí Fue un aval Mucho mayor Mucho más Que el aval A un presidente Fue el aval A decirle a los argentinos Como lo repitieron Porque vos viste No hay uno solo de ellos Que en su comunicado A la prensa Nos haya dicho Felicito a los argentinos Por el camino Que han tomado Felicito al presidente Por las reformas Que está haciendo ¿Por qué nos van a mentir Todos ellos? ¿Por qué nos van a mentir? Es mentira que Ellos necesitan De la Argentina Para vivir No es verdad El mundo funciona Ha funcionado Y le ha ido muy bien A todos esos países A la mayoría De todos esos países Con una Argentina aislada Sin depender en nada De la Argentina Entonces también Es una mentira Que nos dicen Algunos dirigentes políticos Que nos vienen A sacar cosas No, ellos vienen Porque creen Que la Argentina Tiene mucho para aportar En seguridad alimentaria En seguridad energética En la cultura Aparte de lo que ya hacemos A través del deporte Y con muchos De nuestros hombres notables Que están por el mundo ¿No? La otra pregunta Es sobre el papel Importante Que para mí Y justamente No se menciona De su esposa Juliana Pero quisiera que usted Hable Del papel que ella Ha tenido En esta reunión La hechillera Es hechillera Intergaláctica No solo hechillera Para mí No solo me hechillado A mí Es impresionante Yo creo que los argentinos Se dan cuenta Se dan cuenta Que con su sencillez Con su forma de ser Ella genera También un clima Que fue fundamental O sea Las mujeres Estaban encantadas Y la mujer Tiene un rol fundamental En la familia En la vida De los líderes Yo no podría Haber asumido Esta responsabilidad Y menos Este año Que ha sido tan duro Para mí Si de ella al lado Y le pasa a todos ellos Lo mismo Y todas las mujeres Se sintieron felices Se fueron felices En cada evento Que ella organizó No se querían ir La relación que ella tiene Con los líderes Directamente La relación que Que tiene con Donald Con Emmanuel Macron En el cual Amarte tiene la suerte Que hablan los dos Fluidos francés La relación que tiene Con Ángela Y con su marido La relación que tiene Con la mujer De Xi Jinping O sea Juliana ha sido Fundamental Para la Argentina Y les cuento A los argentinos Cuando A donde Vamos de visita La centralidad Que tiene ella Yo soy El hombre Que acompaña Juliana Cuando llegamos A España Francia Italia En todos los lugares Ella es el centro La verdad Que ella tiene Un carisma Muy Y ella influye En usted En algunas cosas Como diciéndole Serenate Este No 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 te entusiasmes Tanto con esto ¿Tiene alguna influencia Sobre su estado de ánimo? Sobre mi estado de ánimo Mucho Mucho Porque ella siempre Está ahí apoyándome Siempre me está cuidando Tiene un cuidado Obsesivo Sobre Sobre mi O sea En cierto punto Es que Me cuida Como Como Si fuese Compitiendo Con Antonio Y Valentina No En Lo que hago O las decisiones Que tomo Política No Justamente En mi estado de ánimo Que Que esté tranquilo En todos estos meses Tranquilo Que esto va a pasar Y No te hagas tanta mala sangre Las cosas Si será por acá Y será por acá Y yo A veces no sé si tengo La capacidad suficiente De decirles Que Que es por acá Que me crean Que yo veo a donde vamos Y que nos va a ir mejor Que nos va a ir mejor Pero No basado en gastarnos No la reserva del Banco Central Ni los ahorros De los jubilados Ni la energía Que teníamos Reservada Si no Nos va a ir mejor En base a nuestro trabajo En base a Hacer cosas Sobre bases sólidas ¿No? Julián en eso Me ha ayudado muchísimo Muchísimo Deje pasarle la última pregunta Las lágrimas En el Teatro Colón Fueron expresión De Lo que usted vio En ese momento O fueron expresión También De La tensión Acumulada Usted vivió muchos meses Días de tensión Y estaban llegando A su fin ¿Qué expresó Esas lágrimas? Decía Recién A Unos colegas Del extranjero Tuyos Que es difícil Me piden que racionalice Una emoción ¿No? Ya arrancamos Medio raro Pero a mí Yo antes de quebrarme Ya venía Respirando hondo Porque Cuando hablé con Hernán Gabriela Ricardes Mosi Con Ricky Pascus Fui a un par de ensayos Le dije Lo que yo quiero Es mostrarle al mundo Todo lo que somos Desde el sur Hasta el norte Recorrer nuestra geografía En imágenes Que ellos vean Porque vienen unas horas No ven nada Entonces digo Quiero que lo vean Y le transmitan a su gente Que primero es un lugar Maravilloso para visitar Que también es una fuente De empleo Hacia el futuro Y quiero que vean Nuestra cultura Nuestra diversidad cultural Porque este es un país Increíble O sea No tiene nada que ver El carnavalito Con el rock Y el tango De la capital ¿No? Entonces quería que todo eso Venga Entonces cuando La verdad que ellos lo hicieron Maravillosamente Porque la verdad que Creo que todos los argentinos Que no lo vieron Le pido que lo vean Y le dije Tiene que ser muy corto Tiene que ser muy corto Porque fui al G20 En China Hicieron un espectáculo Maravilloso Pero duraba dos horas Y el concierto En Berlín Digo En Hamburgo Fue también muy lindo Pero duraba dos horas Y muchos de ellos Llegan el mismo día Con el cambio horario Están cansados Un día de trabajo Entonces tiene que ser Algo rápido Rápido Y que los Los impacte Con lo que Lo que realmente somos Y cuando empecé a ver Como finalmente Lo desarrollaron Que para mí Lo hicieron Mágicamente Y el Colón Tiene la ventaja Que no estás Tan oscuras Como un cine Entonces yo le veía La cara a ellos Entonces ahí ya me empecé A emocionar Porque Estaban todos Con la mandíbula así Como diciendo ¿Qué es esto? Porque muchos ellos Desde la distancia Pensaban que No tenían ni idea De que nosotros Podíamos producir Toda esa música Ese baile Que tenemos Esos lugares Tan increíbles ¿No? Y esa naturaleza ¿No? Porque vas de la ballena Que tenemos Uno de los mejores Avistajes del mundo Al lugar más Al sur del mundo Con la vista de Ushuaia Y los glaciares Y las cataratas Y el campo Y el camino al vino Y todo eso Me fue llegando Yo ya estaba Que respiraba ¿No? Porque ya estaba Como muy emocionado Y cuando nos paramos Empezamos a aplaudir Y salen los artistas De vuelta al escenario Y empiezan a gritar Argentina Bueno, chao Dije Esto es un papelón Pero No pude aguantar Bueno, cerremos Acá antes que empiece a llorar No, no, no Que la verdad que De vuelta Quiero terminar diciendo Se fueron todos Joaquín Se fueron todos Con un cachito De Argentina en el corazón Fue muy fuerte Para ellos Muy fuerte No solamente para nosotros Le agradezco mucho Presidente Gracias Bien, vieron Que lo que les anticipé Que el presidente Casi llora Al final del reportaje Precisamente porque Está muy emocionado Con todo lo que vivió Con todo lo que pasó Con todas las cosas Que él cuenta En la intimidad Que le dijeron Los otros líderes Del mundo Cuando hablaron A solas con él ¿No? De la Argentina De la organización De la reunión Del G20 De todo lo que pasó En fin Después de una pausa Yo quiero Hacer un análisis De lo que pasó En el G20 De lo que dijo El presidente Y también De lo que puede pasar Después de esta Cumbre histórica Que se hizo en la Argentina ¡Suscríbete al canal! Auspician desde el llano. Bien, además de destacar la importancia de esta reunión del G20 que se realizó en Buenos Aires, es importante, fue importante que todos estos líderes del mundo se hayan reunido en Buenos Aires. Hubo un documento, un documento que a algunos les gustó, a otros más o menos, pero hubo un documento, había el riesgo de que no hubiera documento. En algún momento del reportaje Macri dice que le pidió a Trump que no solo viniera, sino que lo ayudara también a hacer algunas cosas. Esas cosas eran precisamente que saliera un documento. Hubo un hecho que pasó desapercibido, que fue una cumbre dentro de la cumbre. Tan importante como la cumbre misma. Que fue la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y el presidente de China, Xi Jinping. Ustedes saben que se viene hablando, desde hace mucho tiempo, de una guerra comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo. De hecho, la jefa del Fondo Monetario, Christine Lagarde, habló de esa guerra comercial y pidió que se tenga en cuenta que una guerra comercial entre estas dos potencias podía afectar a la economía del mundo. Y ahí vamos a lo nuestro, porque esto parece, cuando se habla de guerra comercial entre Estados Unidos y China, se está hablando de una cuestión de otros. No, no es una cuestión de otros. Es una cuestión que va a afectar a la economía mundial y por lo tanto va a afectar a la economía argentina. Estamos dentro del mundo. No somos una isla al margen de este mundo. Que aquí, en Buenos Aires, después de esta cumbre, haya habido una tregua, se llamó una tregua, ya es suficiente para aliviarnos. Por supuesto que sería mejor que en adelante se sienten las bases de una pacificación comercial más duradera entre estas dos potencias. Pero ya la tregua es una buena noticia. En cuanto a la Argentina, yo creo que, a ver, esto que dice el presidente de que la Argentina está en el mundo, esto es cierto y es mejor estar que no estar. Esta es la verdad. Creo también que el presidente es muy claro cuando dice que si hubiera o si siguiera esta guerra comercial, porque ya empezó con aranceles de parte de China, a aranceles de parte de Trump, empezó Trump, siguió China, poniendo aranceles a distintos productos que exportan cada uno de ellos a sus respectivos países, si seguía esto, Macri dijo que de ninguna manera él va a optar por una potencia o por otra potencia, que prefiere llevarse bien con las dos. O, y en última instancia, sacar alguna ventaja de esa competencia porque los dos quieren seducir a los terceros, entre ellos a la Argentina. Me parece importante otra definición del presidente, que fue el tema de la seguridad argentina, cuando él también se mostró avergonzado. Yo le dije que, sinceramente, creo que muchos argentinos estamos avergonzados de que un partido de dos equipos locales no puedan hacerse en Buenos Aires por razones de seguridad y tenga que hacerse en Madrid. Creo que, sinceramente, esto nos avergüenza, nos humilla ante el mundo. Será la victoria de los violentos, de las minorías violentas, llámenlo como quieran, pero es así. El presidente dijo que también él estaba avergonzado, y de alguna manera lo nombró al jefe de gobierno de la capital, Rodríguez Larreta, con mucha diplomacia, pero viendo objetivamente hubo dos conducciones claras de la fuerza de seguridad. Una fue la de Rodríguez Larreta, con el tema River-Boca, o Boca-River, y otra fue la de Patricia Burlich, en el tema del G20. Hubo dos conducciones muy distintas de la fuerza de seguridad. Por supuesto que el presidente subraya también un hecho que es cierto, no se puede militarizar una ciudad por un partido de fútbol, porque la militarización de una ciudad conduce forzosamente a un achicamiento de las libertades, de circulación, de estar donde uno quiere, de hecho lo hemos vivido el jueves y el viernes, con el G20. ¿Quién podía transitar libremente por la ciudad? Imposible. Un tema también que no pasó tan inadvertido. A ver, yo quiero decir algo que puede parecer sesgado, pero es objetivo. Yo creo que esta cumbre se podría haber hecho con Macri o con cualquier otro presidente, pero nunca con un gobierno de Cristina Kirchner. Nunca con un gobierno de Cristina Kirchner. Ustedes saben que no es que le tocaba a la Argentina forzosamente ser sede de la cumbre del G20. La cumbre del G20 esta vez le tocaba a América, hay muchos países en América, está Estados Unidos, está México, está Brasil, hay muchos países, y está la Argentina, que integran el G20. Hay siempre maneras de eludir un país cuando se quiere eludir ese país. Siempre maneras. No estaba escrito en la piedra que la Argentina tenía que ser la sede del G20. Y yo creo que con un gobierno de Cristina Kirchner no se hubiera hecho en Buenos Aires. Mire, ella fue invitada al Colón, a la ceremonia de apertura, donde estaba no solo la función, el espectáculo, sino también la escena principal de que inauguraba la reunión. Y no fue. Fueron invitados todos los expresidentes, fue Menem, fue de la Ruga, Dualde se excusó porque está recién operado, salió de una operación quirúrgica y se está recuperando. Y ella no dio argumentos. Es decir, que en una cuestión importante para el país, una cuestión de Estado para el país, ella se ausentó. Esta gente, estos líderes internacionales, no venían a la Argentina a visitarlo personalmente a Macri. Venían a la Argentina, al país que Cristina Kirchner gobernó durante 8 años. Pero ella prefirió la ideología ante que su responsabilidad como persona de Estado, que lo sigue siendo en su calidad de senadora. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes.